Deportes Uno, pádel Ah, pádel ¿Cuál es ese? Como tenis Como tenis, pádel Dos, ping pong Tres, básquet Cuatro, fútbol Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez ¿Bóley qué? ¿Bóley qué? ¿Bóley qué? ¿Bóley qué? ¿Bóley? ¿Es como decir fútbol? ¿Bóley qué? ¿Bóley qué? Solo bóley Es como decir fútbol ¿Y qué es fútbol? Ahorita cuando vayas Ahorita cuando vayas arriba Así decir bóley Yo le voy a la vuelta Ah, aquí está Uno, aquí Dos, y Tres ¡Bóley! Qué buena Más chiva la que dio Ya la de acá Me la quiero mojar Pero que es que no voy a saber la de más Algo, difícil Ya sé, ya sé No, no, ya Vaya Contémonos con Caliche salvadoreño Uno Uno Dos Aquello Tres Cuatro Cinco A ver A ver Hacerme la quiero Siete Ocho ¿Qué ondas? Nueve Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Cuál dijo? Dígue, dígue, dígue ¿Cuál dijo? Come el lodo Me voy a piso Pero vos porque literal Pues sí, a la que primerita que me vino ¿Qué vale? Ya voy a pisar Sí Oye Uno Dos Tres Cuatro Dijeron Uno Dos Lo mismo No, cipote dijo Cipote Tomeo Tres Cuchumbo Cuchumbo Uno Dos Tres Quince Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Para el agua Pato Te vamos a hacer el favor Diga, díga Ok ¿Qué número eras vos? Dieciséis Quince Dieciséis Puyas Diecisiete chancletas Diecisiete chancletas Dieciocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Al agua Corre Al agua, pato ¿Poraste? ¿Qué número eras? Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Dieciocho Mira ese volado Va el volado El volado Diecinueve Chillón Veinte ¿Acasame eso vos? Eso es normal ¿Acasame eso vos? No, es normal No es caliche Mi mamá decía eso Es palabras normales No es caliche salvadoreño ¿Está una babosada vos? Ah, babosada Sí, vaya Veintiuno ¿Qué pex? Veintidós ¿Qué hubo? Eh, chunches Veintitrés Veinticuatro Buena onda Veintis Buena onda de palabra No más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Qué onda? Dice Eso es más normal Que a ver ¿Qué? Vaya Tipo bicha Tipo bicha ¿Qué iba a decir? En hora buena Iba a decir Trállamelo Porque es caro ¿No? ¿Para qué me agarra la mano? No No sé Pásenlo para el otro lado No, lo otro No, lo otro Te lo voy a aportárselo para hacer vos Amigo Sí, pues Ahí, tengálo Ah, vaya Tipo bicha Tipo bicha Tipo bicha Tipo bicha No, cuando te ibas a tirarlo Dice Vaya, más Toma, me tope Te dijiste Pues rapidito Vaya, vamos a ver Algúlca 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 Que chévere Siva, viejo Que chévere Siva Si País Habera dicho La regla No, a veces Habera dicho Ok Del 1 al 10 Digo Perdón Contémonos Con Comidas típicas Salvareñas Uno Puspusa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres Tres Casamientos Cuatro Tamales Cinco ¿Tamales de qué? Vos tenés que decir un nombre Uno Patalchuco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿De qué? ¿Y diez? ¿De el pollo? No dijo Pastelito No puedo No puedo por la cirugía No puedo por la cirugía Y la cirugía ¿Qué tiene que ver? No me puedo mojar No te puedo mojar ¿Segura? Sí No puedo No puedo Te voy a preguntar a Néstor Ya pregúntale a Néstor Te va a decir que no me puedo mojar ¿Hasta cuándo podés? No sé Pero por la cirugía No puedo Es que no traje calzón Mucha por favor Ok, ¿qué nubrarás? Seis 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 Dos Tres Cinco Seis Siete Dos Uno Dos Tres Ocho Cuatro Cinco Seis Siete Una comida saboreña Típico Elote Vaya Uno Nueve Riguas Uno Dos Hasta el elote Ya lo dijeron Lo dijo Sí Chupo Ya lo dijeron También Cuenta Cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué número era? Palito de elote ¿Ah? También le dijeron ¿Qué número era? Eh Diez Oh Andate hasta el agua Mejor ¿Vos? Once ¿Y qué? Once Rápido Uno Dos No Dijeron de tunco Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Enchiladas Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Trece Tamales de elote Uno ¿Qué dijeron? No No más de atol Uno Dos ¿De qué? La vuelta Uno ¿Cuánto es? Quince Tres Cuatro Tres Cinco Dieciséis Dos Conserva de coquito Tres Uno Diecisiete Pupuzas De Cuatro Cinco Uno 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 Diecinueve Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ya tenia 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 El Vido Cinco Tres Salvo Ya estuvo Que numero Eras Vaya Entonces Ahora si Pasamos La ronda Bichito Ustedes Que no van a jugar ¿Vaya? Ya estamos Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va A la tienda La navidad Es puro La navidad Tomando Ya estaba Esperando El turno Vaya Cada quien Agarre un aro Si Va A salir No El que va Perdiendo Se va Saliendo Vaya El juegue El juego Consiste Aquí Metete Pues hija Para que vean Que Hay Catale Ahí Hasta Uno Bichito Vénganse No Pero Hay más Jaro Hombre Vamos A El que no juegue En el primer juego No juegue Ni uno Dígan Todo el día Bichito Ronald Chepe Vénganse 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 Mira la bichita Soledad Ya está sola Vénganse 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 Te venís Vénganse Te voy a traer Decirle terremoto terremoto es casi igual sólo que quita un aro para que uno que se cuenta algo y cuando usted diga la palabra terremoto todos tienen que cambiar de lugar y el que se quede en medio pero el que queda dentro un aro menos como la silla que va a ganar menos y sobre una persona y después se saca un aro es como el de la silla para menos habrá más sino si no caben vamos a jugar terremoto entonces pues ya escucharon como eva entonces tiene que sobrar un aro tiene que faltar un aro y una persona aquí va a empezar va vaya bichitos no si tienen que moverse del lugar vaya bichitos alarma todos al centro que vayamos todos al centro que rápida eso para correr